Las fragancias de las velas pueden proteger nuestro hogar y librarlo de las más influencias, además de establecer un ambiente calmado, tranquilo y relajado y aliviar numerosas dolencias. Algunas personas se deciden por aquellas velas cuyos aromas pueden dotarnos de energía y positividad, ayudarlos así a llevar adelante sus planes y proyectos, obteniendo finalmente éxito y fortuna. Para atraer la prosperidad, vela aromática de canela. La canela es la especie del amor, la buena suerte y el éxito. Para lograr el éxito en el amor, en el trabajo y financiero, se realizan muchos rituales con la canela. Su uso es efectivo para atraer prosperidad y el aceite esencial de la canela acumulado en la vela perfumada restablece el equilibrio y armonía del cuerpo y la mente. El aroma de la canela es también energizante y se dice que la vela aromática de este tipo puede ayudarnos a reducir la fatiga, los dolores musculares y a emprender cualquier acción que consideremos necesaria. Hoy vamos a estar hablando sobre los beneficios y propiedades que nos regalan las aromas en las velas. Bienvenido. Vela aromática de lavanda para lograr nuevos proyectos. La lavanda purifica y tranquiliza, elimina la ansiedad y el estrés, ayuda a despejar las mentes cansadas. Es muy utilizada para prepararse para exámenes o llevar adelante proyectos personales. Las velas aromáticas de lavanda son sumamente gustadas a la hora de limpiar espiritualmente el hogar y desplegar calma y serenidad en todas las habitaciones. Elimina cualquier tipo de mala vibra presente en el ambiente, sentirnos más cómodos con nuestro espacio personal. Vela aromática de salvia silvestre para triunfar. La salvia silvestre era quemada por muchas tribus para purificar una zona de energías negativas. Usaban la salvia para purificarse. Se bañaban con la planta cuando habían quebrantado alguna ley tribal o tocado sin querer algún objeto sagrado. El aroma de la salvia es excelente para limpiar los ambientes cargados, que no nos permiten concentrarnos en el éxito de nuestros planes. Encender una vela aromática de salvia permite un pensamiento positivo y las ganas de triunfar. Vela aromática de azafrán para alejar las malas vibras. El azafrán tiene una fragancia poderosa y espiritual que funciona como afrodisíaco, además de atraer la buena vibra y desterrar a los malos espíritus. Los egipcios se ponían esta flor durante las ceremonias religiosas y profanas, y también utilizaban la flor de azafrán para adornar a las momias, para que las acompañara en su camino al más allá. Se dice, el azafrán tiene poderes para combatir la negatividad y atraer en cambio la suerte. Vela aromática de cedro para obtener confianza en nosotros mismos. Una vela aromática de cedro que despliegue su olor durante toda la noche potenciará la construcción de la confianza interna y la auto-aceptación para emprender nuevos proyectos y alcanzar el éxito personal. Es muy útil también para evitar el estrés, la ansiedad, las pesadillas y el nerviosismo. Se puede usar para la meditación, para calmar, relajar, armonizar, aliviar las tensiones. Vela aromática de vainilla. La vainilla actúa como relajante antidepresivo, además que se le considera una fragancia muy sensual para crear un ambiente íntimo y personal. Se cree que tiene el poder de atraer la buena suerte y la energía positiva con su aroma. El aroma de la vainilla es esencial para crear un ambiente calmado y tranquilo. Es una fragancia delicada, dulce, que relaja y elimina los pensamientos negativos, dejando nuestra mente abierta a nuevas ideas y proyectos de crecimiento personal. La vela aromática de vainilla es aromatizante, endulzante, antidepresiva, calmante. Se dice que su fragancia es buena para crear un ambiente amoroso y sensual, pues atrae de igual manera a los hombres que a las mujeres. Si queremos preparar una sorpresa especial para nuestra pareja, podemos colocar velas aromáticas de vainilla para que el aroma cree el mejor ambiente para potenciar el amor y la pasión. La fragancia se hace atractiva y armoniza el ambiente en cualquier espacio físico. Velas aromáticas de jazmín. Las velas aromáticas de jazmín, con su aroma frutal, cálido y afrodisiaco, es una de las más populares de las terapias aromáticas orientales para despertar nuestros sentidos en un ambiente pacífico y seguro. El jazmín es el aroma de la tranquilidad, del amor, de las cosas buenas y lindas de la vida. Con las velas aromáticas de jazmín, logramos un mejor estado de ánimo eliminando el estrés, relajación y calma tanto de la mente como del cuerpo, equilibrio de hormonas y sanación espiritual, limpia la mala vibra de los espacios donde la encendemos, atrae la abundancia y el amor, la suerte y la fortuna. Para alcanzar tus deseos, te recomiendo la vela aromática de Artemisa. La Artemisa es una planta sumamente espiritual. Posee un olor intenso y muy agradable. Según se dice, algunos indios colocaban la raíz masticada de esta planta en las ropas para atraer el amor y asegurarse una buena casa. El secreto estaba en levantar aire hacia el objeto deseado y dejar que la brisa se llevara el aroma de la planta hacia el mismo. Ello atraía con éxito el objeto de los deseos. La vela aromática de Artemisa tiene un aroma tan intenso que cuando se difunde por todo el espacio, ayuda a atraer la buena vibra y nos aporta la energía necesaria para emprender cualquier acción. Por siglos, los aceites esenciales de las plantas se han utilizado como elementos por sus propiedades curativas, relajantes y espirituales. Es por eso que muchas fragancias se utilizan en rituales y hechizos destinados a la protección y atraer la buena suerte y la buena vibra. Que tu alma sea una mezcla de hierbas aromáticas, romero para la ligereza, ruda por protección y albahaca para atraer buenas energías. Que todos los que pasen por ti huelan tu perfume espiritual. Las velas aromáticas nos atraen las vibras positivas y la buena suerte. Propagan con facilidad por el ambiente el aroma de los aceites esenciales, creando una atmósfera que inspira paz y tranquilidad y nos ayuda a concentrarnos mejor en el efecto curativo de los distintos olores.